¡Suscríbete al canal! Y a veces voy a utilizar una pinceleta, mirenla, muy bien, miren, no nos vamos a complicar por nada del mundo, lo que vamos a hacer es aprender. A ver don Héctor, Subnei Romero, buenas tardes desde Higuerote, Venezuela, ¿sabes que la gente de Venezuela conectadita? Y recuerden que vamos a estar aquí en su canal Enseñar, Matilde Chiquiza, desde Fusagasugá, Colombia, eso me parece como un reinado de belleza, desde Colombia, México, Venezuela, desde Villavicencio, no, es que se vino todo el mundo. Espectacular, gracias por esos corazoncitos, María Fernanda, Contreras, Rivera. Oigan, tienen su plataforma y la idea, ¿saben cuál es? Llevarla a 24 horas de arte, desde la comodidad de su casa a la hora que ustedes quieran. Y les voy a contar cómo nació esta hermosa idea. Eso sí, vamos a seguir trabajando y estamos conectados en vivo. Necesito que hagan sus preguntas porque quedamos aquí. ¿Listo? Si mezclamos el amarillo con el rojo, nos da el naranja, complementario del naranja, el azul, el que queda por fuera. Y si llegamos nuevamente, mezclamos amarillo y azul, el complementario es el rojo, que son colores complementarios. Los colores complementarios son los que complementan la obra, los que balancean, armonizan la obra. Si mezclamos este color, rojo y azul nos da el violeta. No es morado porque morado es un golpe, recuerde que el morado es un golpe. En cambio, el color violeta, el complementario del violeta es el amarillo. Si usted, mi señora, se coloca, se viste de amarillo, que a su belleza se atiene, el complementario del amarillo, un verde. Pero ustedes me pueden preguntar, Profe, pero si es un violeta, claro, pastelito, ¿sí? El amarillo también se vuelve pastelito, se vuelve, por decir algo, un beso. Y un violeta, claro, hace balance, no hay ningún problema. María Fernanda Contreras Rivera, encantada maestro, abrazos desde Quilla, la hermosa y la arenosa Barranquilla. Oiga, qué belleza. Oiga, ustedes cumplieron la cita, ¿no? Imagínense, y esta cita es todos los días a las 4 de la tarde. Miren, dejen haciendo el arroz temprano, atendiendo al esposo, los señores atendiendo a su esposa y arrancamos a su clase. Porque esta es la plataforma gigantesca. Recuerden que tenemos al final 10.000 cupos y ya vamos, si ustedes se dan cuenta, vamos por la mitad. Profe, ¿qué es la línea de horizonte? Buena pregunta. Uy, 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 empezamos. Empezamos, esta pregunta está excelente. Bueno, miren, ¿cuál es la línea de horizonte? Si ustedes tienen aquí 6, yo creo que me están viendo como al revés, pero entonces, de aquí a acá, esta es la línea de horizonte. Si nosotros vamos a hacer, esto lo vamos a enseñar en un paisaje o cuando vamos a hacer un bodegón, todos tienen una línea de horizonte. La línea de horizonte es la línea que atraviesa el centro de la obra, hace parte de los primeros cuadrantes de la obra. No me quiero meter por ese lado, ¿por qué? Porque estamos hoy hablando de la teoría del color. Más adelante vamos a ver cómo se hace una composición de una obra de arte. Entonces, hoy solamente las preguntas que llevamos son sobre la teoría del color. No nos salgamos de la clase porque después nos vamos a enredar. Entonces, mi corazón, la línea de horizonte la vamos a ver en los cuadros, pero es la línea del eje central de lo que hace la obra, donde se ve el horizonte. Miren, ahí, de lo que estoy haciendo, lo voy a hacer mejor, yo soy más experto con un pincel. Miren, lo voy a hacer, esta es una línea, la línea de horizonte, ¿ahí la ven mejor? Muy bien, en la obra, que es la línea central, y si le hacemos las montañas, ahí. Pero, en este caso, estamos hablando en este momento sobre la teoría del color. A ver, ¿qué más, qué más? Profe, línea de horizonte, ya mi querida Elena. Recuerde, Elena, que en una de las clases, cuando adelantemos más, vamos a hablar sobre la composición de la obra. Cómo se compone una obra, pero eso la vamos a hablar después. Blanca Ardila, me manda hartos besos, Blanquita, uno, mejor dicho, la agarraría a aquí. Romero, 4 PM, ¿en cuál país es? Estamos en Colombia. Cuando hablamos de las 4 PM, es hora colombiana, ¿sí? Estamos en nuestra hora de Colombia. Pues, más o menos, ustedes coloquen, en cada país, coloquen, por decir algo, la campanita, que les va a decir que ya empieza el programa. Profe, ¿dónde consigo esa plantilla? Miriam Ibarra. Miriam, ¿de dónde te comunicas? ¿De dónde? ¿En qué ciudad? ¿En qué país estás, Miriam? ¿Sí? Me lo haces saber. Eh, 4 PM, hora de Colombia. Enseñarte es 4, eso. Tenemos una producción así, sencillamente exquisita. Eh, bueno. Judy Torres. A eso me manda hartos besos. ¡Mmm, Judy! Muchísimas gracias. Oiga, me encantó esta primera transmisión. Miren, porque ustedes están conectados ahí. Y saben una cosa, para que nos den más tiempo y todo eso, entren, repitan el programa, inviten a sus amigos y denle me gusta, denle like, vuélvanlo a repetir, hágalo con tiempo. Porque aquí, sí, lo vamos a colocar y ustedes hacen su clase y aprenden desde su casa. Cielo Maestre Rivera. Profe, y para el tono de los grises. ¡Buena! Pero entonces vamos con... Ya tenemos los colores primarios. ¿Tomaron nota? Colores secundarios y colores complementarios. El complementario del rojo es el verde. El complementario del azul es el naranja. El complementario... Vamos aquí. Lo voy a hacer con mi plantilla. ¿Listo? Vamos aquí. Aquí está. Ahí estoy bien. ¿Se ve? Complementario del violeta. Si sumamos amarillo más azul igual verde. Complementario es rojo. Violeta, azul más rojo igual violeta. Complementario amarillo. Rojo más amarillo igual naranja. Complementario azul. Ya tenemos nuestros colores complementarios. Los que combinan. Nosotros podemos pintar con un solo color. ¿Sí? Con un solo color podemos hacer una gama de claro oscuro. Ya lo voy a hacer para que vamos entendiendo nuestra clase. Oiga, qué felicidades. ¿Con quién más? Cielito. Ya. Miriam Ibarra de Pasto. Ya la saludé. Héctor Guarnizo también. Bueno. Sigamos preguntando. ¿Qué dice? Cielo. A ver. Me gustó. Me encantó. Y... Ráximo... ¿Qué es? Eres espectacular. Único profesor lindo. Muchísimas gracias, Blanquita. De verdad. Muy contento. Mil gracias. Maestro. Ay, María del Rosario Mosquera. Desde la hermosa ciudad de Cali. ¿Dónde puedo encontrar las plantillas en Cali? En Cali las van a encontrar donde la señora Julia Salinas. Miren. Estas... Las plantillas recién salieron. ¿Sí? Ya vamos a empezar a que ustedes las encuentren fácilmente. Y... Para que ustedes tengan un buen material de trabajo. Muy bien. Bueno. Vamos a hacer una degradación de color con un solo tono. Entonces, ¿cómo empezamos? Colocamos. Por decir algo, lo voy a empezar con el rojo. Miren. Rojo. Y lo único que voy colocando es agua. A medida que yo voy mojando mi pincel. Miren. Lo lavo. Lo seco. Lo seco. Y ustedes ya tienen un claro oscuro de un solo tono. Entonces, para que lo entendamos mejor en este ejercicio, voy a colocar el complementario que es el verde. El complementario que es el verde, que es la suma del amarillo y el rojo. Lo voy a colocar aquí abajo. Miren. Y me voy otra vez con agua. Y lo voy difuminando. Y lo voy difuminando. Un solo, una gama de verde. Muy bien. Estoy feliz. Feliz. ¿Quién más está por ahí? ¿Quién más está por ahí? Desde Cali. Lili. Lili. ¿Cómo sabe que los colores... ¿Con qué colores se combinan? Lili, te voy a contestar. Lili, es facilísimo. Si tenemos... Vuelvo a mis tres colores. Amarillo. Rojo. Y azul. Tú coges y mezclas estos dos. Esos dos, el amarillo y el rojo, te van a dar un naranja. El complementario es el que queda por fuera. ¿Sí? Voy por acá. Voy adentrico. Ahí. ¿Me ves, Lili? Muy bien. Entonces, si yo mezclo el amarillo y el azul, me da verde. El complementario es el rojo, el que queda por fuera. Siempre el que queda por fuera. Si yo mezclo, mire, es que es facilísimo. Rojo y azul me da violeta. El complementario es el amarillo. Es facilísimo. Siempre que ustedes tengan estos tres colores, con eso se hace absolutamente todo, mi Lili. Muchísimas gracias. Miriam y Barra, en pasto, ¿dónde las plantillas en pasto, dónde las consigo? No te puedo decir todavía por qué. De pronto en el coser y coser de pasto, ya vamos a empezar para que ustedes estén ya su plantilla, para que empecemos a aprender paso a paso. Porque esa plantilla tiene más secretos que ustedes los van a aprender. Bueno, dice Jiri Torres. ¿Sí? Jiri Torres. El círculo cromático, podemos ver bien los colores complementarios. Por supuesto. Ya volvemos nuevamente a nuestra plantilla. Mira, mujer, facilísimo mi corazón. Si yo tengo entre el amarillo y el azul, mira, la suma de estos dos me da el verde. Aquí está el complementario, el rojo. O sea, tú lo que pintes con verde y le pongas rojo, es tan complementado. Violeta, azul, más rojo te da violeta. Complementario, amarillo. Facilísimo. Rojo, más amarillo, igual naranja. Complementario, azul. Es facilísimo. Bueno, vamos ahorita, volteamos la plantilla y vamos a poner los colores sienas. Eso es otro cuento que cuando nos dicen los colores sienas, que también nos llaman los colores tierra. ¿Sí? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Dice Andrés Felipe Osorio. Ya. Saludes desde Medellín. Este es un seguidor así. Yo creo que Andrés Felipe es el que más atento ha estado este canal. Profe, ¿cuándo es que vamos a ir en el canal? Profe, desde que, porque tuve la osadía de contárselo desde el momento que esta idea se estaba gestando en Medellín. Entonces, se lo conté y él desde ahí todo el tiempo me pregunta, ¿y cuándo va a ser? Esto se toma su tiempo porque es un, esta es una escuela, la escuela más gigante y más ambiciosa del mundo. Yubi Torres, los colores complementarios se realizan solo con colores primarios, sin hicieron, con los colores primarios. Pero, pero, si tú tienes, si al amarillo le pones blanco, o sea que se vuelve lechoso, el complementario es el violeta, pero también lechoso. Si tú tienes un verde, digamos un verde, un verde que le coloquemos rojo, que se vuelve, vamos a verlo, aprendámoslo. Porque todas las preguntas son muy buenas. Entonces, si yo tengo este verde y le pongo un poquito de rojo, miren que verde tan bonito va a dar. Muchas marcas le colocan el nombre a sus colores, miren este verde, puede ser un verde abocado. Entonces, ¿qué pasa? El color rojo también entra a convertirse en vino tinto. Miren, y estos son complementarios. Siempre que sea de la gama de los rojos y la gama de los verdes, son complementarios. ¿En dónde vamos? ¿En dónde vamos? Desde Bucaramanga, espectacular. Los colores tierra. Ya vamos a empezar con los colores tierra. ¿Listo? Bueno, los colores tierra son facilísimos. Míbelo aquí. Vamos con los...